El taller de Yvonne se me hizo un taller muy dinámico, Yvonne es una maestra y una muy buena persona, tiene un conocimiento muy amplio en cuanto al retrato, me hizo un poco entender la luz natural, me hizo ver de otra manera como se podría tomar un retrato, y la dirección es lo que más me gustó, la dirección que ella nos recomendó, es buena como para empezar a interactuar con el retrato. Pues aprendí cosas que no había tomado en cuenta de cómo hacer fotos, tal vez con los recursos que ya tenemos, sin pensar tal vez en una producción muy grande, sin aprovechar el entorno y cómo mezclarlo con la personalidad del modelo, de la persona que estamos retratando, y también me gusta cómo nos enseñó a conectar también con esa persona con la que vamos a retratar, igual también es enseñar una persona muy inteligente y que sabe lo que está haciendo y lo que quiere ver también, entonces también el glicho de que nos haya compartido todos sus conocimientos y su experiencia, pues, estuvo bien chido. Mi participación en el taller de Ivonne fue más como modelo, en realidad fui para apoyo de los ejercicios en el taller, pero me sirvió mucho estando ahí porque conocí un poquito más sobre el manejo de la cámara, de la luz, de cómo yo me puedo apoyar en ángulos respecto a las posiciones para sacar una mejor foto, cómo escuchar y proyectar lo que el fotógrafo te dice y quiere. Música 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 Música